Los pescadores campechanos de altura tienen un panorama cada vez más difícil, pues no solo Petróleos Mexicanos continúa restringiendo las zonas de captura, sino que ahora se corre el riesgo de que se pierda el 20% de captura de camarón en el mar Caribe, lo que representa una pérdida de alrededor de 800 millones de dólares anuales. Esto a raíz de una propuesta impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat para amplificar la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano a más de 5 millones de hectáreas. Sería ahora sí que, como te digo, catastrófico para la industria camaronera perder el 20% de su producción. No es tan importante el área, sino esa pequeña área que son los caladeros de Cancún nos deben de estar dando anualmente entre 800 y mil toneladas de camarón roca. Y todo ese camarón es de exportación con un precio aproximado de entre 90 y 100 pesos el kilo. Estás hablando de cerca de 800 millones de dólares que dejaríamos de obtener por cerrar esta zona. Mira, este es el área de Holbox. En esta parte de acá es la sonda de Campeche, es el Golfo de México. Es un área que tenemos entendido que quiere encerrar, no entendemos por qué. Y aquí tenemos los caladeros de Contoy, que son muy importantes en el mes de octubre y noviembre para la captura de camarón roca y en los meses de marzo y abril para la captura de camarón rojo, muy similar al camarón que tenemos en la sonda de Campeche. La superficie que sería restringida a toda clase de pesca es la que se encuentra dentro del recuadro rojo, siendo un total de 5 millones 845 mil 805 hectáreas marinas, que pasaría a formar parte de la biosfera del Caribe mexicano. Y aquí está por Entida, o sea, en Quintana Roo, Yucatán, y no aparece Campeche, pero bueno, estas zonas de San Felipe, lagartos, son zonas que nosotros en algún momento sí nos acercamos para la pesca de camarón, sobre todo en la zona de Alacranes que se da un camarón rosado de talla muy importante. Las entidades federativas que cederían superficie marina a la Reserva de la Biosfera del Caribe mexicano son Quintana Roo y Yucatán. En Quintana Roo abarcaría los municipios de Benito Juárez con más de 13 mil hectáreas, Isla Mujeres más de 44 mil, Lázaro Cárdenas cerca de las 60 mil hectáreas y Tulum, 3 hectáreas. Con respecto al estado de Yucatán, pasarían a ser parte de la Reserva de la Biosfera del Caribe mexicano, 79 hectáreas marinas del municipio de San Felipe, 351 hectáreas de río Lagartos y 458 de Ticimín. Y es que aunque Campeche no se encuentre contemplada para ceder hectáreas de superficie marina, a la Reserva de la Biosfera del Caribe mexicano, el problema radica en que no solo se dejaría de pescar en importantes bancos de camarón, sino que la flota pesquera de otros estados vendrían a Campeche capturar camarón, lo que agudizaría la situación. Tenemos entendido que el gobernador de Yucatán ya mostró su negativa o su apoyo a que esto suceda. Lo mismo aquí platicando con la Secretaría de Pesca y con el gobierno del estado, con el señor gobernador, nos habla que sería ahora sí que catastrófico para la industria pesquera campechana. Teniendo en cuenta además de la gravedad que viene teniendo el estado con la reducción de empleos que tenemos por Pemex, esto agravaría la situación si nos llegan a cerrar un área tan importante de pesca. El próximo miércoles será el día en que se dé solución a la propuesta presentada por la Semarnat de anexar más superficie marina a la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano y se sabrá el panorama que le depara la pesca de altura del estado por las consecuencias que esta iniciativa conlleve. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.